¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro demasiado bien. Y bueno, me presento. Mi nombre es Julio César. Te invito a que te suscribas, que actives tu campana de notificaciones. Y bueno, en esta ocasión tenemos un nuevo video más, una nueva video de reacción. Como saben, hemos reaccionado a Los Temerarios, un grupo ya de muchos añísimos. Que sin duda a muchos les ha encantado esas video reacciones. Y en lo personal, pues soy fan de ellos. Me gustan mucho todas sus canciones. O al menos la mayoría de las que yo he escuchado. Pero bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a una canción. Bueno, ya la conozco desde muchos años. Pero nunca he visto el video en vivo. La canción se llama ¿Cómo te recuerdo? ¿Cómo te recuerdo, amor? Si tú supieras cuánto te extraño. Pero bueno, el concierto es en vivo desde el Estadio Azteca en el año 2000. Sin duda, qué emoción, qué padrísimo comenzar. Pues sin más que decir, vamos a comenzar después de esta intro. Y sin más que decir, vamos a darle play. ¿Cómo te recuerdo, amor? Si tú supieras. Bien romántico, ¿no? ¿Cómo te recuerdo, amor? Si tú supieras cuánto te extraño. Tú no me quisiste más, sabiendo que sin ti no sé vivir. No me quisiste más, solo dijiste adiós. ¿Cómo te recuerdo, amor? Si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor. Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto, que ya no puedo más. ¿Por qué no vienes? Te necesito tanto, que ya no puedo más. Te necesito tanto, que ya no puedo más. Te necesito tanto, que ya no puedo más. Te extraño tanto, yo no puedo más. Te extraño tanto, abrazarte, abrazarte fuerte como siempre lo hacía. Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora, tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más chiquita Como te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regreso Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regreso Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Amor, regreso Si tú supieras Cuánto te extraño Pues qué les puedo decir Muy, muy romántica sus canciones Esta canción está muy padre también Como te recuerdo Yo creo que es uno de los hits Que tuvo mucha presencia Bueno, muchísimas más Pero esta tuvo también muchísima presencia Yo creo que estas son de las que escuchas Y la dedicas Y estás con tu cerveza Con tu mezcal Y sientes la canción Entonces eso es algo muy padre Al menos en este ámbito De los temerarios Que pues es un grupo romántico Grupero Y también tienen unas cumbias Unas cumbias muy padres Que probablemente estaremos reaccionando Pero bueno Una video reacción más Me ha encantado muchísimo Demasiado genial Y sin más que decir Yo me despido Nos vemos en un próximo video Bye